El Panamá Green Building Council es una unión global de consejos nacionales alrededor del mundo que promueven la construcción verde. Esta es una organización sin fines de lucro que promueve la sustentabilidad en la manera en que las comunidades son concebidas y los edificios diseñados, construidos y operados. Tú puedes participar siendo estudiante, profesional y hasta como empresa. Veamos cómo. Hola amigos de Buena Idea, bienvenidos al stand de Panamá Green Building Council, una organización sin fines de lucro ubicada en Clayton, Ciudad del Saber, edificio 104, que estaría encantada que estuvieras con nosotros haciendo un mejor Panamá, un Panamá verde, específicamente con construcciones verdes. Para esto, Estefanía está con ustedes. Quisiéramos invitarlos a todos a formar parte de nuestra membresía, tanto empresas como profesionales pueden conocer más de nosotros a través de nuestra página web o llamar a nuestras oficinas para que conozcan los beneficios de nuestra organización en pro del desarrollo sustentable de Panamá. La buena idea es que seas parte del Panamá Green Building Council. Construye verde, ahorra energía y agua. Bienvenidos. La buena idea es que seas parte del Panamá Green Building Council.